¡Loconad! ¡Amo el helado! ¡Mucho, de verdad! ¡Yo también! ¡Lo sé! ¡Hagamos un concurso y veamos quién puede ser el mejor helado! ¡Grito, gritas, gritamos helado! ¡Haré chocolate! ¡Yo quiero menta! ¿Quién podrá ganar una pizza? ¡Sí, seguramente yo ganaré! ¿Yo podría ganar? ¡Oh, sí! ¡No, si yo estoy jugando! ¡Helado dulce y frío! ¡Y te hace sentir muy feliz! ¡Usaré las vallas de mamá! ¡Y su nombre es Vaya Mary! ¡Oh, quiero probar el helado de Vaya Mary! ¡Grito, gritas, gritamos helado! ¡Haré chocolate! ¡Yo quiero menta! ¿Quién podrá ganar una pizza? ¡Es guau, guau, guau! ¡Ahora miren todos! ¡Cómo creo mi obra maestra! ¡El chocolate yo pondré! ¡Y nueces ricas también! ¡Plato felicitaré! ¡Eso haré! ¡Ups! ¡Creo que soy torpe! ¡No! ¡Así es como se hace! ¡Ok! ¡Primero agrego menta! ¡Y luego los bastones! ¡Lo mezclaré con crema! ¡Ay! ¡Se está derritiendo! ¡Oh! ¡Qué desastre! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Grito, gritas, gritamos helado! ¡Haré chocolate! ¡Yo quiero menta! ¿Quién podrá ganar otra pizza? ¡Mira, Toby! Tengo gusanos y moscas y todo tipo de horrores para tu helado. ¡Tengo un nuevo invento! ¡Insectos dulces hay! ¡Lo llamo el arco iris! ¡Oye, amigo, mira hacia el cielo! ¡Oh, ya, grita! ¡Oh, ya, grita! ¡Oye, no! ¡Un sabor nuevo invento! ¡Manicha y caramelo! ¡Con pedacitos de maní! ¡Es delicioso para mí! ¡No te importa si lo hago! ¡Sí! ¡Esto es bueno! Grito, gritas, gritamos helado Haré chocolate, yo quiero menta ¿Quién podrá ganar hoy? La fiesta es ¿Cuántos sabores puedes nombrar? ¡Oh, mil millones ciento seis! ¿Aún hay algo que decir? ¿El helado? ¡Rico es! Y ustedes lo hicieron muy bien ¡Vamos a probar! Grito, gritas, gritamos helado ¡De chiclea y fresa también! ¡El ganador del concurso eres tú! ¿Y tú? ¿Y tú? ¿Y tú? ¿Y yo? ¿Y yo? Yo quiero ¿Y tú también? ¿Ahora qué vamos a hacer con este desastre? ¡Ya sé! ¡Hagamos una gran sopa de helado! ¡Hagamos una gran sopa de helado! ¡Hagamos una gran sopa de helado! ¡Suscríbete al canal!